Flor y Canto presenta Noviembre, Mes de Todos los Santos San Cirilo de Alejandría Nació en el año 370 Desde el año 412 hasta su muerte fue obispo de la iglesia de Egipto Se dedicó con firmeza al servicio de la doctrina y a la defensa valiente de la verdad católica Por eso corrió el riesgo de ser desterrado y durante algunos meses vivió la humillación de la cárcel En el concilio de Éfeso, del que fue protagonista, quedó derrotado su adversario Nestorio Que había suscitado una verdadera tempestad en la iglesia, pues negaba la maternidad divina de María Cirilo murió en el año 444 Flor y Canto, Santa María, Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!